La serie del grupo musical Ventino, El Precio de la Gloria, llegó a su final, una historia que contó con cuatro jóvenes que se vieron envueltas en un plan de venganza por parte de una productora que hizo todo lo posible por dañar su camino al estrellato musical. En el video anterior te dejé un resumen con sus mejores escenas. Ventino es un grupo real que se dio a conocer en la escena nacional como la primera banda de mujeres después de escarcha en tener reconocimiento a nivel nacional. Se vincularon al proyecto para televisión y Netflix en el que las cantantes interpretan personajes con sus mismos nombres, pero cada una de las historias no tienen nada que ver con la vida real de Ventino. Te comparto el detrás de cámaras y espero que me dejes en los comentarios si te la viste o te la vas a ver en Netflix. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. que hemos hecho en casi que 8 años estando juntas como Ventino y casi quieren un trabajo maravilloso inolvidable maravilloso, inolvidable son demasiado última claqueta señores este hermoso viaje llamado Ventino Ventino